Hola, mi nombre es Georgina y mi signo es este. Soy la trabajadora social aquí en FASICAM Fuerteventura. Gracias al Servicio Ganario de Empleo. Mi periodo de trabajo será del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021. Hay dos formas para pedir cita previa, vía telefónica con WhatsApp o vía email. Recuerda pedir con dos días de antelación tu cita previa. Gracias.